Hola amigas y amigos estamos de White Time de Monado Cocinando yo soy Rosana y los invito a que hoy preparemos una deliciosa lasaña de carne de res, vamos a ver los ingredientes bueno listos para empezar a hacer nuestra lasaña, ya tenemos aquí los ingredientes obviamente vamos a tener, yo tengo aquí aproximadamente 600 gramos de carne molida de res tengo aquí 6 tiras de tocino tengo picados ya un cuarto de cebolla, 2 jitomates y voy a prensar ahí 2 dientes de ajo a esta carne la vamos a condimentar con sal, pimienta vamos a agregarle también orégano, albahaca, vamos a agregar un poco de comino en polvo que le da excelente sabor y pues le podemos agregar al gusto no, pero en esta ocasión yo voy a ponerle nuez picadita también le voy a agregar estas aceitunas que ya tengo aquí picadas unos pocos de piñones blancos y le voy a poner un poquito de pasos, hay gente que no le gustan las pasitas, pero el sabor dulce es muy rico con la carne y pues vamos a necesitar una salsa de jitomate la cual pueden hacer moliendo, como ya saben, los jitomates, cebolla y ajo y poniéndola a sazonar, pero si no se quieren complicar mucho y quieren hacer algo más rápido pues la verdad es que venden extraordinarias salsas que son usadas para pizza y entonces pueden comprar una lata, un frasco de esas y la tienen rápidamente también vamos a hacer una salsa blanca o bechamel en la cual vamos a necesitar media taza de leche dos cucharadas de mantequilla dos cucharadas de harina y pues claro que vamos a necesitar láminas para lasaña entonces yo tengo aquí una caja de láminas para hacer lasaña y la vamos a poner a arreglandecer en agua y viento en un momento lo hacemos eso al final cubrimos todo con suficiente queso rallado para que quede todavía más delicioso vamos a empezar miren yo ya tengo aquí hirviendo agua suficiente agua con un poco de sal entonces ya que está hirviendo vamos agregando las láminas para la lasaña solamente debemos esperar aproximadamente 15 minutos para que las láminas estén un poco más blandas no tan cocidas tienen que estar digamos al dente tengan un poco de resistencia al morder y las sacamos del agua para irlas acomodando en un molde miren ya tenemos aquí una cacerola caliente la cual vamos a agregar ahí el tocino picado pueden dejar solamente la grasa del tocino o si gustan poner un chorrito de aceite de oliva y ponemos aquí el tocino vamos a dejar que se fría muy bien y vamos a agregar este de hermoso la cacerola y tomate y agua y ya que se acitrone un poco agregamos el ajo y por último el tomate y por último el tomate entonces vamos a dejarlo tomate ahí un ratito bueno ya es momento de agregar la carne y con la carne vamos a agregar también las especias el orégano el orégano comino sal pimienta albahaca ahora vamos a agregar todos aquí estamos agregando sal al gusto al gusto suficiente pimienta orégano albahaca y comino dejamos dejamos a que se cueza muy bien la carne para agregar los últimos ingredientes bueno miren ya casi está cocida la carne finalmente vamos a agregar las aceitunas la nuez que ya tengo aquí picada los piñones y las pasitas y mezclamos muy bien todo y listo bueno para hacer la salsa blanca ya tenemos aquí calentando una cacerola en donde vamos a poner a derretir la mantequilla es realmente sencilla el único chiste de esto es que se mueva rápidamente para que no se hagan grumos entonces calentamos la mantequilla y agregamos harina y revolvamos muy bien a que esté cocida la harina y vamos agregando leche sal y pimienta ok ya tenemos aquí las láminas cocidas y las acomodamos en una charola y vamos alternando ponemos carne que ya tenemos que hicimos que ya preparamos y que quedó deliciosa ahí distribuimos en todo el molde y ponemos otra capa de láminas de lasagna así vamos intercalando y vamos a agregar la salsa de tomate esta se arrumbió un poquito quizás dejen menos tiempo de de cocimiento de la pasta unos 8 minutos yo creo que queda perfecta y agregan la salsa de tomate igualmente la distribuyen por todo el molde y va otra de carne hasta terminando bueno terminamos poniendo la última capa de láminas de lasagna y la última capa de salsa de tomate miren aquí le pusimos entre la salsa encima de la salsa de tomate le puse la salsa blanca que hicimos finalmente cubrimos con suficiente queso lo metemos al horno a unos 180 grados hasta que veamos que el queso está totalmente fundido ahora vemos como queda vean amigas y amigos ya sacamos del horno en la lasagna está super fundido el quesito se ve deliciosa y ahorita la vamos a partir para acompañarla con una ensalada y se las muestro y amigas aquí tenemos esta deliciosa lasagna que yo la estoy acompañando con una ensalada de lechugas espinaca uvas higos jitomatitos y un buen balsámico encima nada más con esto es más que suficiente y verán que van a disfrutar este platillo muchísimo bueno pues solamente me queda agradecerles que una vez más visiten este canal y les recuerdo que si tienen alguna duda algún comentario estoy al pendiente checando ahí todos los todos los comentarios que tengan suscríbanse y si les gusta pues obviamente denle un like espero les haya gustado esta deliciosa receta hasta pronto todo ¡Gracias!